Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, estamos aquí reunidos para hacer el resumen de lecturas de mitad de año. O el book tag de mitad de año, ya no recuerdo ni el nombre, lo siento. Y bueno, este, como ya lo saben, es uno de mis videos favoritos de la vida. Me encanta verlo, me encanta grabarlo. Ya que estamos de vuelta, no podía perderme la oportunidad de grabar el book tag de mitad de año. Y bueno, lo que les puedo contar de introducción es que este 2024 he leído 33 libros hasta ahora, de 50 libros. Estoy muy feliz, la mayoría de ellos han sido relecturas, como ya lo saben, creo que lo he mencionado. Por si no saben cómo van los book tag, básicamente un book tag se trata de responder preguntas con libros. La temática de este es hacer una especie de resumen de tu mitad de año. Y cada una de las preguntas va relacionada con esa temática. La regla es que tengo que responder con libros que he leído este 2024. Son 12 preguntas, así que no me voy a extender más con la introducción, sin más nada que decir. Creo que podemos comenzar. La primera pregunta es, mejor libro que has leído en lo que va del año. A ver, sinceramente este book tag me sirve para contarles que 2024 ha sido un año raro en cuanto a lecturas. Más que todo, hoy no tengo ningún tipo de accesorio, gente, esperen un momento, voy a arreglar eso. Ok, ahora sí, lo siento por esa pausa. Es que yo sin collar ni accesorios no soy yo. 2024 está siendo un año muy extraño de lecturas en el sentido de que me he dedicado mucho a releer libros que me han encantado. Y por ende, no he tenido la posibilidad de descubrir nuevos libros que me podrían encantar. A principio de año sí que lo balanceé muy bien, las relecturas con las lecturas nuevas. Pero sí es verdad que desde abril se me fue un poquito de las manos el tema de las relecturas. Me centré mucho en ellas y ya en mayo es que me metí de lleno a lo que viene siendo final de cuatrimestre en la universidad, que es un momento bastante difícil para todo estudiante. Exámenes finales, entregas finales, muchas deadlines. Lo que viene siendo mayo y junio son meses muy convulsos para todos los estudiantes. Y yo pues me metí de lleno a Comfort Lecturas, que es la saga de Harry Potter, y volver a leer libros que me fascinaba. Así que, cinco estrellas como tal. No he tenido ningún libro excepto uno que ya estaba hablado. O sea, se sabía que le iba a poner cinco estrellas incluso antes de que lo leyese. Por ende, yo no lo considero un descubrimiento de cinco estrellas. Pero es el único libro nuevo que he leído este 2024 y que le puse una puntuación perfecta. Y ese es Ternura y Derrota de Luna Miguel. Es que está más que dicho. Ustedes me conocen. Saben cómo soy. Luna Miguel es una de mis autoras favoritas de la vida. Ternura y Derrota de Luna Miguel es un monólogo teatral. En el que nuestra protagonista es esta mujer llamada Ternura, en la que se dedica a contarle al espectador la importancia que ella le da a las palabras de seguridad en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el sexual. Es un libro profundamente literario. Parece una carta de amor a la literatura, pero por sobre todo una carta de amor a las letras, a las palabras. Es muy filosófico. También se siente como un espiral. A veces sientes que vas sin cabeza mientras lo lees. Porque está repleto de interrupciones y de pies de notas imperativos. Porque en Luna lo que hace en este libro es recrear la obra de teatro. Así que es como un poco difícil de leer. Es una obra bastante experimental de la que yo podría entender perfectamente que todo el mundo no le guste. Pero como a mí me fascina la forma de escribir de Luna Miguel, la visión que ella tiene de la literatura y la forma en la que ella la expresa simplemente me parece no solamente artística, sino inmaculada. Yo no puedo leer un libro de Luna Miguel y no quedar fascinada, ¿saben? Sí es verdad que no le he puesto una nota perfecta a todos sus libros, pero Ternura y Derrota me dio toda la sensación de ser una cosa en un millón, ¿saben? Algo que vale la pena ser leído y que una vez lo lees te marca. Bueno, esa sería mi mejor lectura en lo que va de año, aunque estoy segura que de leer mejores libros, esta no sea la mejor. Porque siento que pueden haber mejores, solamente que este es el único al que le he puesto cinco estrellas por ahora. Segunda pregunta. ¿Mejor secuela en lo que va del año? Esta es mi oportunidad de hablarles por primera vez aquí en YouTube de lo que viene siendo mi obsesión más reciente. Si me siguen en Instagram, lo saben, pero la pista es bastante obvia. Harry Potter, chicos. ¿Qué les puedo decir? Soy una chica predecible. Este es mi box set de temática de Hufflepuff, porque por si no lo saben, yo soy Hufflepuff. Y mi secuela favorita de este 2024 porque estuve haciendo una relectura de toda la saga. Mi parte favorita de todas, El prisionero de Azkaban. La tercera parte de la saga es el único libro de todos a los que le puse una puntuación perfecta de cinco estrellas. Es maravilloso, lo leí por primera vez con 14 años y en esta relectura vuelvo a confirmar que es mi libro favorito de toda la saga. No soy objetiva, me encantan los merodeadores y ese es el libro que los introduce. Por primera vez vemos un acercamiento a Sirius Black, a Hermos Lupin, toda la dinámica con Severus Snape. No sé, a mí me parece maravilloso y que amplía muchísimo el universo de Harry Potter. Aquí es que nos vamos de lleno a lo que viene siendo el pasado de Harry, su familia, el entendimiento de su psicología y por qué las cosas ocurren como ocurren, ¿saben? Pero bueno, si me toca elegir mi secuela favorita en lo que va del año, esa es El prisionero de Azkaban sin pensármelo. Yo creo que secuela no se refiere únicamente a una segunda parte, sino a una continuación. Y si de continuación se trata mi favorita, esa ha sido sin duda alguna El prisionero de Azkaban. La tercera, libro que salió este año que no has leído, pero te mueres de ganas por leer. Tengo dos respuestas. La primera es una que me llena de ilusión, por eso les voy a traer los libritos. Continuando con las relecturas, esta en específico me hace muchísima ilusión, porque este 2024 Raquel Brune, una de mis autoras favoritas, ha estado reeditando y republicando su primera trilogía publicada y esa es la de Brujas y Nigromantes. Raquel me ha estado mandando los libritos. Este me lo mandó dedicado, lo cual es un montón, es una locura. Yo es que me da algo, pero luego es que me manda el segundo, que por cierto lo tengo desde hace tres días. Rituales, resulta y acontece que les voy a leer algo de atrás. En este libro encontré la combinación perfecta entre magia, complicidad, drama, emoción y por supuesto amor, y no de la manera habitual. Y esa soy yo, chicos. ¡Qué locura! Este sí que no lo tengo firmado, por lo que tengo que ir a ver a Raquel para que me lo firme, porque yo me niego a no tener todos mis libros firmados por ella. Uy, parece que la cámara estaba sucia, chicos. Lo siento muchísimo. Es que ya me parecía raro la iluminación. Es que no voy a volver a grabar todo lo anterior, lo siento. Seguimos. Y mi otra respuesta, mi segunda opción, a principios de año, en febrero o marzo, me parece, Mariana Enríquez publicó su nueva recopilación de relatos cortos, un lugar soleado para gente sombría. Está disponible en Audible, por lo que en cualquier momento le inco el diente este verano, porque necesito leer todo lo que ha publicado Mariana Enríquez, pero por sobre todo sus novedades. Alaska Editoriales auditea que mientras editaba este video comencé el audiolibro, así que yes. Si tuviera que elegir libros que quiero leer sí o sí antes que acaben el año y que se publicaron este año, sería Raquel Brune y Mariana Enríquez. Cuarta pregunta. ¿Mayor decepción en lo que va del año? Esta sí es un poco evidente, en parte porque únicamente no me han gustado un par de libros en lo que va del año y uno sí, que fue una gran decepción. Y si vieron el último resumen de lecturas, ya se hacen una idea de cuál libro es, pero más que el libro, diría que el autor, Rimbo, fue una gran decepción en lo que va del año. Lo único que leí de él este año es su recopilación de poesía portátil de Penguin Random House. Yo esperaba ponerle una gran puntuación en parte porque Rimbo, para los que no lo conocen, es un autor que ha servido de fuente e inspiración por siglos y siglos. Para los grandes escritores de terror, siempre lo referencian, siempre lo mencionan. Y yo, pues, como soy esa persona que le encanta entender las referencias y que necesita formar parte del chiste colectivo, pues me dije a mí misma tengo que leer a Rimbo porque todos mis autores favoritos lo referencian, yo necesito formar parte de su club de fans. Y no sé si comencé de la manera errónea, debí haber leído otras cosas de él antes de ponerme a leer su poesía, pero el punto es que a mí El fin del mundo, ese recopilatorio no me gustó nada. Lo sentí como un ensayo, no me enteraba en lo absoluto de nada de lo que pasaba. Sentía que estaba muy bien escrito, pero no entendía lo que me estaban contando. Creo que en mucho tiempo no me había sentido tan tonta mientras leía poesía, lo cual es una pena y sobre todo porque quería que me gustase. Recuerdo que ya lo último estaba leyéndolo por leerlo, por acabarlo, pero no la estaba pasando nada bien, así que evidentemente le puse una calificación de dos estrellas porque el lenguaje era maravilloso, pero si por mí fuera le habría puesto una, fue una gran decepción. No me encierro por completo a darle otra oportunidad a Rimbo en el futuro, a ver si me gusta y formo parte del club de fans, pero por ahora sí que no lo entiendo y es una pena. Fue bastante decepcionante que no me gustase un autor tan famoso. Quinta pregunta, mayor sorpresa en lo que ha del año y sinceramente con eso que les estaba contando al principio que me estaba costando mucho ponerle cinco estrellas a varios libros, si vieron un par que dieron la sorpresa que no me esperaba en lo absoluto que me gustasen tanto y que fueron bastante buenos y entre ellos está En el camino de Jack Kerouac. En el resumen de lecturas anterior les estuve mencionando que hay un proyecto literario que tengo en stand-by, quiero escribir y que o me persigue bastante últimamente, pero que es un proyecto literario muy literario y uno de mis personajes le gusta mucho La generación del beat por lo que me gustaría leer pues más autores de esa generación, Pukowski, Kerouac, Ginsburg. La cosa es que para empezar un libro que es mítico de La generación del beat mientras estaba haciendo mi investigación, pude notar que un destacado es En el camino, así que yo decidí comenzarlo porque sí. En el camino vamos a seguir la historia de nuestro protagonista Sal Paradise, él es un joven que estuvo participando como militar durante la Segunda Guerra Mundial y la historia arranca cuando él está de regreso a casa y obviamente termina un poco trastornado después de servir a la guerra. Sin embargo, Sal no es el único joven que se vio afectado tras servir en la milicia. La mayoría de jóvenes que participaron como militares durante la Segunda Guerra Mundial volvieron bastante trastornados y todo lo que veremos en el camino es un grupo de amigos que se proponen y planifican hacer un viaje de carretera por todos los Estados Unidos viviendo desenfrenadamente y afrontándose a la vida como puedan. La verdad es que es una novela de carretera muy experimental en el sentido de que todo ocurre muy rápido, los personajes son súper cuestionables pero a la vez muy entendibles ya que su situación sentimental y emocional es traumática. Me parece una obra maestra de la literatura. El libro me atrapó en niveles tan profundos que me metí de lleno en él y me costó mucho salir de hecho cuando terminé el libro acabé con una especie de resaca literaria fue la sorpresa lo único es que no le puse cinco estrellas. Sin embargo lo recomiendo muchísimo creo que todo el mundo debería leer en el camino sí o sí así que una sorpresa un libro que no me esperaba en lo absoluto que me envolviera de tal magnitud ese sin duda es en el camino de Jack Kerouac. Sexta pregunta nuevo crush literario. A ver yo nunca he sido una lectora de crushes literarios siempre que me toca responder esta pregunta les digo lo mismo me cuesta muchísimo Carmen enamorada de personajes pero hubo algo en esta relectura de Harry Potter que simplemente me hizo conectar mucho más con Neville Longbottom a ver yo es que estaba rooting for him sale súper poco pero cada vez que salía yo estaba así estaba como me parece súper tierno es tan adorable yo quiero protegerlo me encanta no soy para nada objetiva cada vez que aparecía Neville me hacía diminuta y quería abrazarlo hasta el fin de los tiempos pero también alto personaje Fred Weasley no sería nivel Neville de crush literario pero la verdad es que cada vez que aparecía yo decía y Fred Weasley no George que bueno ya se imaginarán lo desgraciada que fui con el final de la saga crush literario Neville Longbottom nuevo personaje favorito pues con esta relectura de Harry Potter que les mencioné antes pues redescubrí muchos personajes que antes había pasado por alto y que se convirtieron en altos favoritos como Ojo Loco Albus Dumbledore Hermione es que siempre ha sido favorita pero sobre todo un personaje con el que conecté muchísimo en esta relectura y que cada vez que aparecía yo decía eres la mejor aparición del libro por favor quédate en el más porque eres un personaje tan secundario deberías aparecer deberías ser protagonista y esa es Luna Lockwood de hecho en fact les voy a mostrar algo hace poco hice un Erasmus en Turín Italia de hecho hace un par de días que volví a casa y de viaje pues pasamos por varias tiendas freaky y en una de ellas encontré un Funko Pop de llavero de Luna Lockwood que simplemente es una maravilla es una edición especial porque tiene el quisquilloso y los lentecitos pero vamos Luna es mi personaje favorito de la saga de Harry Potter actualmente supera un poco a Hermione aunque obviamente no se comparan porque es Hermione tiene tratamiento de protagonista mientras que Luna es súper secundaria no sé me parece adorable el personaje de Luna conecto muchísimo con ella personaje favorito como una casa libro que más te ha hecho sufrir en lo que va del año esta respuesta no le va a sorprender a nadie si vieron el resumen de lecturas anterior porque es evidente me parece poco decir que es evidente he dicho sufrir quiero que todo el mundo tenga ese libro en mente ya mismo les doy tres segundos para que lo adivinen uno dos tres normal people de salir Luna esto es sorpresa para alguien a estas alturas de 2024 la cantidad de veces que he dicho el nivel de terapia en el que este libro me dejó es un libro que te deja destrozado o no lo siguiente preguntándote por qué el mundo es tan injusto y por qué las personas tienen que ser tan complejas para quienes no tengan ni idea de que se trata normal people para los que no han visto el resumen de lecturas anterior les cuento que seguimos la historia de Marianne y Conner Marianne es esta pringada del instituto rechazada socialmente apartada por todo el mundo pero que sin embargo pertenece a una clase social alta sus padres tienen dinero y ella prácticamente vive en la mansión del pueblo mientras que por otra parte está Connell quien no tiene un altos estatus social en el sentido de que no tiene mucho dinero pero pertenece al equipo de Rupi tiene un grupo de amigos bastante sólido y es bastante popular la cosa es que la madre de Connell trabaja como limpiadora en la casa de Marianne y por ende Marianne y Connell interactúan fuera del instituto la cosa es que Connell le interesa un poco Marianne le genera un poco de curiosidad mientras que Marianne le gusta Connell lo dice abiertamente y se lo dice a la cara importante este libro empieza en el último año de bachillerato de Marianne y Connell justo antes de entrar en la universidad y esta dinámica que les acabo de explicar era más que toda la dinámica de instituto entre Marianne y Connell todo lo que veremos a lo largo de Normal People es lo importante y significativa que se vuelve la presencia de cada uno en la vida del otro sobre todo una vez entran en la universidad y estas vidas esta dinámica que les acabo de explicar en la que Marianne es una rechazada social y Connell depende mucho de la aceptación social cambia por completo en el instituto prácticamente se vuelven paralelos con él se vuelve un pringado y Marianne se vuelve bastante popular es un libro muy complejo en el que la dinámica social es lo que predomina en él más allá de las relaciones de pareja las relaciones de amistad los códigos de amistad la aceptación social son los temas que predominan en este libro y es muy complejo en el sentido de que son personas muy humanas repletas de sentimientos inconversos para nada cohesivas que les cuesta mucho expresarse a través de palabras y aceptar cómo se sienten todos y cada uno de los personajes de este libro necesitan terapia en mayor o menor medida hay bastantes temas bastante sensibles como el abuso familiar la violencia doméstica el recibir terapia a tiempo tener miedo al rechazo y ir en contra de lo que el mundo te impone que debes hacer es un libro de autodescubrimiento muy bueno pero del que sufres mucho mientras lo lees porque los personajes sufren en su proceso es más que todo ver cómo estas personas no pueden ser quienes desean ser en el fondo de su corazón o hacer las cosas que les gustaría hacer es el libro que más me ha hecho sufrir en el año y probablemente en la vida pero es una masterpiece de la literatura que pienso todo el mundo debería leer libro que más feliz te ha hecho en lo que va del año a ver hay muchos libros que me han hecho mucha ilusión este año la mayoría sí me ha hecho sufrir pero hay uno en concreto que yo estaba llorando de la felicidad mientras lo leía era simplemente adorable y no hay ni punto de comparación con ningún otro y ese es mi regalo de cumpleaños por parte de mis amigos esta edición ilustrada de las chicas Gilmore este libro gente simplemente me parece perfecto es literal el regalo para mí si me conocen saben que yo con esto lloro y prácticamente es una versión ilustrada de una introducción de lo que es la serie de las chicas Gilmore para los que no tienen ni idea las Gilmore Girls es una de mis series favoritas es larguísima y que yo la estuve viendo en Netflix todo el año pasado todo 2023 incluso mediados de 2024 a estas alturas ya la terminé pero vamos que mis amigos me regalaron esta versión ilustradita y lo leí literalmente en 30 minutos porque es súper corta o sea es una versión ilustrada de risa literal una versión ilustrada para ver dibujitos vamos no tiene una historia como tal las chicas Gilmore es que miren ves es un libro de dibujos y lo feliz que me hizo y lo feliz que yo fui leyendo esto es que ustedes no se hacen ni idea de lo feliz que yo fui leyendo este libro yo estaba llorando de la felicidad mientras lo leía y a ver las chicas Gilmore es una serie de principios de los 2000 en el que seguimos la historia de Lorelai y Rory Lorelai es esta mujer que nace en una cuna de oro pero que se siente muy infeliz en su familia y que con 16 años termina embarazada la cosa es que Lorelai decide tener esta bebé en contra de la voluntad de sus padres y por ende huye de casa para criar a su hija Rory por cuenta propia en parte porque no es nada feliz en el entorno en el que vive actualmente y ve como que su hija Rory es su ticket de oro para tener una vida normal y ser feliz y eso es lo que hace entonces todo lo que vemos a lo largo de las chicas Gilmore es la relación y la vida que Lorelai y Rory se forman juntas y como se vuelven personas fundamentales en el crecimiento mutuo de su relación madre-hija es esas comfort series que ves de fondo porque sabes que te hacen bien en el corazón y yo es que me sé diálogos de memoria de esta serie no es ni medio normal pero sí o sea este libro cuando me lo dieron mis besties y cuando lo leí es que yo estaba crying precioso 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 adaptación favorita que has visto hasta ahora miren yo preparé estas preguntas ayer en la noche y no pensé en ninguna adaptación que pudiese haber visto este año aparte de Mujercitas la versión de Greta Gerwig sin embargo sería un rewatching porque ya yo vi esa película en el cine la vi en navidad y la volví a ver un día random que mi madre me estaba tintando el cabello porque es una película para pasártela bien si se sufre mucho evidentemente pero que yo veo por diversión me sé también un par de diálogos y miren si tengo que decir alguna adaptación literaria en esta pregunta probablemente sería la de Mujercitas aunque no sería la primera vez que la veo y técnicamente no he leído el libro este año así que yo doy esta respuesta por darla porque justo ahora no recuerdo ninguna sinceramente que haya visto por primera vez este año una adaptación ninguna qué mal nueva adquisición favorita y a ver mi adquisición favorita es la que ya vieron el box set de Harry Potter esta edición debo decir que es la de pasta blanda y la compré por Amazon de oferta ah y la armé al revés esta es la edición en pasta blanda hay una incluso más nice que esta que es la de pasta dura la compré de oferta en Amazon a 70 euros me costaron que si 10 euros por libro igual está genial es la edición especial de Hufflepuff me suena que las de las demás casas están un pelín más caras pero como mi casa es Hufflepuff esta era la que yo quería y la única que veía de precio la verdad viene con un marca página así está el librito alrededor que a mí me hace mucha ilusión esta cajita y pues nada sería mi adquisición más preciada en lo que va del año sí o sí la última pregunta del book tag que ya cerraríamos definitivamente el book tag de mitad de año es ¿qué libros quieres leer antes de que acabe el año sí o sí? es aquí cuando les cuento mi proyecto de verano como ya les he contado 2024 hasta ahora ha sido un año de acostumbrarse de hacer rutina de volver a leer muchos libros y quisiera cambiar eso en verano en el sentido de que quiero volver a lo que a mí me gusta sangre literatura turbia que nadie lea que nadie entienda así que yo me hice una lista de hecho a principios de año la empecé a hacer y organizar en enero de este año pero la terminé por completo en abril de 10 libros a los que yo creo según mis estilos según mi gusto creo que podría ponerle 5 estrellas la mitad de esa lista la tengo conmigo en mi habitación y la otra mitad todavía no la tengo pero en teoría mínimo 5 de esos 10 libros podría leerlos tranquilamente este verano o este año y esa es mi meta no tanto ponerle las 5 estrellas pero leer esa lista sí o sí ok se las cuento el primero es A Certain Hunger la historia de la mujer caníbal la escritura como cuchillo de Anier Noe ese sí que no lo tengo pero tengo planificado conseguirlo porque es Anier Noe Conejo Maldito o Curse Bunny Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor lo tengo conmigo desde hace bastante tiempo Bonzanol el libro que da pie a la adaptación protagonizada por Taylor Russell y Timothy Chalamet luego Los Nombres Propios lo tengo de hecho allá arriba y es una alta recomendación por parte de Andrea en general Marta Jiménez Serrano es una recomendación que me ha hecho todo el mundo a lo largo de 2023 creo que 2024 puede ser el año en el que finalmente lea a esta señora Bonnie que lo tengo tanto en inglés como en español porque la editorial me lo estuvo mandando y lo compré en inglés en Madrid cuando fui al concierto de The 1975 Woman Eating que es una recomendación por parte de Lucinda yo no soy nada objetiva si Lucinda recomienda un libro yo voy a ir de cabeza a leerlo y por último Notes on an Execution estos dos últimos no los tengo conmigo no tengo conmigo Woman Eating ni tampoco Notes on an Execution pero llegué a este último gracias a Mina una youtuber de moda que sigo desde hace bastante tiempo y que recientemente hizo un video hablando sobre la literatura y como la lectura está como altamente vista en la sociedad incluso podría ser un accesorio un libro etcétera etcétera y al final de ese extenso video hace recomendaciones de libros que a ella le ha gustado y habla sobre Notes on an Execution lo recomienda de hecho tengo que leerlo esos serían los 10 libros que sí o sí me gustaría leer antes que acabe el año con leer 5 de esos 10 yo me doy por realizada pero la meta es leer los 10 eso sería todo por el video de hoy la verdad es que tiene toda la pinta de ser bastante caótico entre las respuestas y las interrupciones que hubieron de por medio pero el punto es que nos quedó bastante divertido y teníamos que hacer este video así que espero que les haya gustado bastante que alguno de los libros mencionados el día de hoy llame su atención y quieran leerlo muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final comenten alguna recomendación de algún libro que hayan leído hasta ahora en el año y crean sí o sí tengo que leer yo estaré atenta a los comentarios y pues sí si es primera vez que me ven aquí en YouTube no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video también pueden seguirme en todas mis redes sociales donde siempre estoy activa en especial en Instagram y en Goodreads allí pueden ver mis actualizaciones de lecturas justo en el momento también pueden seguirme en Twitter donde voy comentando mi vida y en Threads donde hago comentarios un poco más literarios pueden seguirme en TikTok donde trato de ser graciosa a estétic de vez en cuando una intensa yo en TikTok no tengo ningún tipo de orden también pueden seguirme en Pinterest donde trato de hacer estétic y en Spotify para tener playlist inmaculadas muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final por todavía dedicarme minutos de su tiempo por formar parte del canal por seguir aquí yo de verdad lo agradezco de todo corazón y pues nada nos vemos la semana que viene en la próxima adiós pues abogo que ese pinche más que al trapo yo cuando dije que no tenía sentimientos wey soy ser humano